Luego de enterarnos sobre la lamentable noticia de la partida física de Diego Verdaguer, ahora se está hablando de cuánto fue la fortuna que el cantante dejaría cuando estaba en vida. Sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Sabemos que Diego contaba con una gran carrera profesional de más de 50 años, y haber trabajado tanto por sus sueños hizo que pudiera tener una gran fortuna, gracias a esta exitosa carrera que tuvo, se piensa que la fortuna que dejaría sería de 15 millones de dólares, además se incluyen dos inmuebles, una compañía y regalías. A lo largo de su carrera musical, el cantante logró vender más de 20 millones de discos en América Latina, y fue merecedor a más de 20 discos de oro, también estaría nominado en tres ocasiones al Grammy Latino. Diego fue el compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español, y produjo más de 20 discos, 9 de ellos de su esposa Amanda Miguel. Donde vivía en compañía de su esposa Amanda, en la Ciudad de México, esta casa era maravillosa, además era de tipo ecológica, de 2000 metros cuadrados, ubicadas en el desierto de los leones. Ellos decidieron construir esta casa basada en la naturaleza y la autosuficiencia. Esta casa está valorada por lo menos en 2 millones de dólares. Ellos contaban con otra propiedad que se encontraba en Los Ángeles, California. Allí era donde pasaban largos periodos en compañía de su hija, Ana Victoria. Esta casa tendría un valor de casi 2 millones de dólares. Como mencioné, era dueño de la compañía discográfica The Am Music junto a su esposa, y esta compañía la generaba muchísimos ingresos, ya que en ella grabaron más de 20 discos, y que solo por derechos y regalías, y con esto lograrían obtener 15 millones de dólares. Ahí mismo en Los Ángeles abrirían un estudio de grabación, y según contaban con la mejor tecnología musical, era allí donde la familia grababa sus propios discos, y no solo ellos, sino otros cantantes y agrupaciones que así lo querían. Este estudio tiene un valor de 2 millones de dólares. Asimismo, Diego Verdaguer tenía su propio canal en YouTube, y este cuenta con 800 mil suscriptores, y con más de 500 mil de reproducciones, y este canal le generaba más o menos 200 mil dólares anuales. A todo esto que se le conoce, que Diego tuvo en vida, hay que sumarle sus cuentas bancarias, los autos que tenía y otras cosas más, y si se unen todas estas cosas, pues se valora que Diego dejaría 20 millones de dólares, por supuesto, esto lo lograría junto a su esposa Amanda Miguel. Recordemos que sería este 27 de enero que Diego perdería la vida, debido a los resultados que le dejaría la enfermedad mundial. Debido a esto, la familia está muy triste, y piden al público respeto y un espacio para poder sobrellevar esta pérdida. Si te gustó el video del día, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, muchas gracias por haber llegado, y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.